¡Buenos días, Japónique! Chicos, chicas, cosplayers y curros. ¡Buenos días! Somos de Santana, Barcelona. Estamos en la sala 10, ahí arriba. Así que si queréis venir a pegaros, como en el anime o en el manga, tenéis la oportunidad. Tenemos espadotes enormes y muy pesadas. Y también escudos. Esto es lo que pasa cuando le hagas que alguien en internet te cida tu escudo. Que te sale rojo con escamas y con el logo de palote. Pero os preguntaréis, ¿y este tío aquí arriba qué me está contando? Nosotros somos la entidad Soft Combat Barcelona. Hacemos Soft Combat. Lucha Recreativa Medieval. Todo seguro. Muy divertido. ¿Es gratis? Es gratis, así que ya podéis venir. Estamos en la sala 10. Y ahora, para explicar más cosas, le doy la palabra a mi compañero. ¡Buenos días, yo conmigo! Aún a lo mejor se está preguntando todo esto que ha dicho. ¿Qué es el Soft Combat? ¿Qué es el Jagger? ¿Qué es el GAR? ¿Qué son todas esas cosas? Primero de todas, Soft Combat. Soft Combat es, como ha dicho mi compañero, lucha recreativa, mi diva. Podéis coger cualquier arma que os dé la gana. Esto es válido. Este mamotreto, lo podéis usar sin problemas. Ese espalón, lo podéis usar sin problemas. Hay normas para evitar que os hagáis mucho daño, porque algunas a lo mejor os dan poco de miedo. Primero de todas, no se puede golpear en cabeza. Segundo, no se puede golpear en genitales. Y tercera, no se puede golpear en los pechos femeninos. Son zonas muy sencillas que duelen. Tampoco os dejamos estocar. Esto es en parte por vuestra seguridad y en parte porque si estocáis no rompéis las armas. Segundo de todas, ¿qué es eso que se ha dicho de Jagger? El Jagger es un deporte. Como tal, con su objetivo, sus métodos de puntuación y todo. Hay un par de porterías y cada equipo tiene un corredor que coge la pelota o Jag y tiene que ponerle una portería contraria. El Jagger se juega con voces. Hay distintos tipos. De una mano, de dos manos. Podéis llevar dos. Y hay otras armas que se pueden llegar a usar incluso que, por desgracia, no hemos podido traer aquí. Nos jugarían en el metro, por desgracia. Es muy divertido también. Son partidas muy rápidas, muy frenéticas. Por último, LARP. LARP son las siglas del Live Action Role Play. El LARP son las actividades en las cuales dos o más personas interpretan a personajes. Van vestidos con su atrecho. Llevan sus armas de... ¿dónde están? Normalmente suelen ser armas de LARP que son un poquito más bonitas que un bopper, ¿no? Un poquito más. Y se rolean en el golpe. Si les dan un golpe en la mano, esa mano está inutil. Si les dan un golpe en el pie, según una fuerte, según el golpe, a lo mejor están coge. O a lo mejor simplemente arrastran el pie un poquito. Si les dan un golpe en el pecho, puede ser incluso que roleen que han muerto. ¿Les gustaría verlo? ¿Les gustaría ver a dos personas pegarse por vuestro entretenimiento? Pues adelante que se pegan un par de personas. ¡Muchas gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ¿Qué estás social? ¿A dónde estamos aquí a la Japón Weekend? ¿A dónde estamos a la Japón Weekend? ¿Y nos verás? Fantástico, pues ya sabes dónde estamos. ¿Qué tal te has pasado? Muy bien. ¿Ets un buen doblador o eres un doblador? Demostra'm, va. Es la primera vez que un niño me clara el estado tan profundamente que no me acuerdo. Tengo doscientos años de carnicerías y árboles. Y tú eres el primero. Ya tenemos que retirarnos por hoy. Os esperamos en la sala 10, los dos días. Muchas gracias público y muchas gracias Japónico.